Música Buenas tardes amigos y amigas, dueños de este programa, le llaman los guruses y hoy pues estamos volviendo a la acción, nuestro primer programa del año 2019 a la espera, claro está, de que todos y todas hayan disfrutado de todas estas fiestas de fin de año y que ojalá el Todopoderoso nos brinde lo que deseamos que quite esas preocupaciones, que quite esos tormentos y que podamos vivir la vida que deseamos todos y todas Buenas tardes Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes José Pérez, cerramos el año en alta y así vamos a continuar dándole a los pronósticos deportivos como debe ser, para que usted arranque el año en prosperidad Así mismo es, y en prosperidad arrancamos de una vez Vámonos con el tema de la NBA que tenemos para esta noche Hemos elegido alguno de los partidos programados en la carterera NBA Uno de los partidos más difíciles, me tocó analizar señores Hoy los Spurs de San Antonio reciben a los Raptors de Toronto en un partido en el cual sale favorito el equipo de la casa uno y medio, un total pues que hemos discutido bastante el por qué solo uno y medio, sí, un equipo que le va también jugando en la casa pero va a enfrentar al quizás el mejor conjunto en la conferencia este no va con Kyle Lowry, no va con Balenciunas pero es un conjunto bastante peligroso como su récord lo dice por ahí en la ruta son uno de los mejores conjuntos jugando el baloncesto y esto de tirar y correr también saben detener muy bien a las ofensivas contrarias ellos han ganado 7 de los últimos 9 partidos incluyendo partidos en la ruta es decir que por eso este equipo no recibe una gavela mayor a pesar de las lesiones como conjunto ofensivo 113.1 está este conjunto de los Raptors y defensivamente no ha estado muy bien pero sí han estado por debajo los oponentes con tan solo 107.5 por partido nos apoyamos en esto para mostrar por ejemplo en baloncesto la línea debió estar por encima de 5 debió estar dándole entre 5 y 7.5 porque si Toronto viene con dos lesiones va a la ruta y tú tienes un registro positivo en tu casa de 15 y 5 la línea debió estar entre 5.5 y 7.5 y no es así, está en 1.5 y había arrancado en 2.5 Cocorícamos la línea nos vamos balanceados completamente vámonos con Toronto a ganar hoy en la ruta ante las espuelas de San Antonio más NBA en este caso el equipo de Denver Nuggets que recibe a Sacramento que destacar que por el equipo de Denver el cual tiene su arsenal completo excepto decisiones que ya no son de mucha importancia y esa toma que está fuera de año completo pero algo así el equipo de Denver viene cómodamente para dar sus partidos a más lo mismo que San Antonio ¿por qué nos apoyamos en esto? en los siguientes datos decimos nuevamente que el equipo de Denver ha dado a más los últimos cuatro partidos cuando vienen de ganar su último partido en una victoria directa también 4 y 0 a más contra el equipo con un porcentaje de victoria superior a 600 en el caso de Sacramento Kings claro está y entre ambos equipos pues han dado a más 11 de los últimos 16 partidos por eso estamos apoyados y confiados de que ese partido sin dudas ponga en la cruz de Manzanillo como dicen aquí y a más Denver y Sacramento Kings bueno entonces ya hemos visto en NBA los favoritos que tenemos para esta noche de inmediato nos vamos a la pausa luego de la misma ya tenemos por acá en lista lo que vamos a hablar de hockey sobre hielo para el próximo bloque así es que invitamos a todos aquellos que estén en sintonía a mantener la misma que en breve en solo minuto y medio estaremos de vuelta con más acción de los guruses ¡Gracias!